Hola a todos y a todas, soy Olga Izquierdo Soto Río, trabajo como oficial de proyectos en la unidad de proyectos europeos de la Central European Initiative, la iniciativa centroeuropea, un foro intergubernamental de cooperación regional europea con sede en Trieste, en el norte de Italia. Y aquí en el norte de Italia estamos trabajando desde casa desde finales de febrero. Gracias al teletrabajo y a la coordinación de todos los compañeros y compañeras, estamos haciendo todo lo posible para que los proyectos que llevamos a cabo de desarrollo, de transporte, de salud, sigan adelante. Mandamos un mensaje de mucho ánimo y de agradecimiento a nuestros socios y colaboradores de los puertos de la Autoridad Portual de Valencia, con los que colaboramos en varios proyectos, porque están llevando a cabo una labor importantísima, más aún en esta situación de emergencia. Gracias a ellos nos llegan a los ciudadanos y ciudadanas bienes imprescindibles para la vida, como los alimentos y las medicinas, así que mucho ánimo y gracias por la labor que estáis llevando a cabo. Ya queda menos, así que mucho ánimo a todos y un saludo desde Italia. Gracias.